Mi amigo Mario me ha llamado para ver una caldera que da explosiones y además se le bloquea. Lo primero que compruebo es el funcionamiento de la instalación, si llega bien el gas, si están los componentes en condiciones, que no haya fugas. Lo hago con el explosímetro, es el pitido que vais a oír de fondo, y después pruebo el funcionamiento. El explosímetro no lo apago en ningún momento para que me avise si hay alguna fuga cerca, incluso en el encendido. Y veo que intenta arrancar, se oye la chispa, se oye como sopla el gas dentro, es una caldera de tiro natural, así que se oye muy bien todo. Y nada, yo creo que se va a bloquear y seguramente que empiece a pitar el sensor ahora. Efectivamente, me ha llenado la zona de gas, se ha encendido la luz roja, y si arrimo el explosímetro al interior de la caldera, pues empieza a pitar. Así que vamos a desmontarlo todo, y vamos a apartar esto que deje de pitar que me está volviendo loco. Lo mismo me lo cargo. Chapita, chapita. Voy buscando a ver si la chispa va a saltar en su sitio. Me fijo bien en los electrodos, a ver cómo están. Y lo primero que veo es que hay rastro de ratones, hay bastante suciedad, ha habido pájaros que han intentado hacer el nido, y eso puede afectar al funcionamiento. Reármala. Con las chapas quitadas, la pruebo, y arranca. La caldera funciona bien sin el envolvente, el fallo está en la bujía que tiene una fisura, y la solución es cambiar la bujía, y si en ese momento no la tienes, como me pasó a mí, pues doblas un poquito el chasis del aislamiento para que no toque. Así tienes calefacción hasta que llegue el próximo día con la piececita nueva. Espero que les haya servido, y os recuerdo que esto puede ocurrir también por falta de gas, tenedlo en cuenta.